El gobierno niega un supuesto acuerdo de paz con grupos criminales e investiga a los funcionarios que aparecen en videos. La droga y las armas se enviaban a la penitenciaría con tres sofisticados drones que cargaban hasta 30 kilos por viaje y que fueron decomisados por la policía. La policía recibió 14 millones de municiones en una ceremonia realizada en el cuartel del Giro en Quito. La telemedicina se aplica en seis hospitales públicos de Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Galápagos. Cuarta entrega del especial. ¿Por qué quiero ser presidente? ¿Cómo enfrentarán los candidatos los problemas de la educación? Buenas noches, hoy es jueves 27 de julio de 2023. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con la información. Seguridad. Los planes no engranan. En redes sociales circulan videos con declaraciones de cabecillas de algunas bandas delincuenciales sobre un supuesto acuerdo para poner fin a la violencia criminal en las cárceles y en las calles. El gobierno niega cualquier acercamiento o diálogo con agrupaciones delictivas. Paul Romero informa. Los videos empezaron a circular en redes sociales la tarde del martes, el día de la intervención militar y policial en la penitenciaría del litoral. En el primero apareció Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, junto a cinco personas, entre ellas un oficial de la policía, quien aparece con una chompa institucional y tapado el rostro. Macías anunció un supuesto acuerdo con las bandas de los lobos, tiguerones, fatales, Latin Kings, M18, R7, Ben 10, para poner fin a la violencia en las cárceles y en las calles del país. El mismo día circuló otro video con ocho personas a nombre de la banda Los Tiguerones, con el mismo mensaje. Los videos continuaron el miércoles. Aparecen representantes del grupo delincuencial Los Lobos, quienes se enfrentaron a los tiguerones en la última masacre en la penitenciaría. Y el último, en donde integrantes de los tiguerones de Esmeraldas, junto al director de la cárcel de esta provincia, ratifican el supuesto acuerdo de paz. El director del SNAI negó que exista la participación de las autoridades del Estado en esta supuesta tregua y sin dar detalles, dijo que está investigando al director de la cárcel de Esmeraldas. En ese caso, ningún funcionario del SNAI ha estado autorizado para hacer ningún acercamiento como tal. En esa línea, lo que me ha indicado es un proceso que estaba en liberación y él fue sorprendido en ese punto y no sabía que se estaba firmando en ese sentido. No habló de sanciones. Sobre la aparición del oficial de la policía junto a alias Fito, el ministro del Interior señaló que se está investigando. Tampoco habló de sanciones. Este jueves, el presidente Guillermo Lazo, durante un evento en el cuartel del Guir, fue enfático y aclaró que su gobierno no negoció ni negociará ningún acuerdo con las bandas delincuenciales. El presidente Lazo entregó 14 millones de municiones para el reentrenamiento de los 60 mil policías del país. Mostró su posición frente a la violencia del crimen organizado, como informa Fabiola Santana. La ceremonia solo tardó media hora. El escenario fue el campo de tiro del grupo de intervención y rescate. Cuando el presidente Lazo llegó con su ministro del Interior, ya estaban listas las cajas con 14 millones de municiones. Del otro lado estaban las carpas con el gabinete de seguridad, el SNAI y la cúpula policial. Los discursos fueron cortos y en orden intervinieron el comandante de la policía, Fausto Salinas, el ministro del Interior, Juan Zapata y el presidente de la República. Esta entrega de munición, cuya última compra masiva se dio en el año 2014 y hoy rompemos un hito, permitirá entregar 200 cartuchos para capacitación y 100 cartuchos a cada policía para tener como dotación personal. Recibimos y entregamos 14 millones de municiones que sumadas a las que se entregó anteriormente, pues ya suman 18 millones de las 24 millones de municiones, tanto 9 milímetros como 5.56 para arma corta y larga que se adquirieron. El comandante de la policía informó que está en proceso de compra 10 mil armas y que el gobierno ofreció recursos para patrulleros. El presidente Guillermo Lazo habló durante 15 minutos, hizo particular énfasis en que el crimen organizado ha atacado el Estado de Derecho y que el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue un atentado contra la democracia. Después envió un mensaje directo a los grupos criminales y a los que acusan al gobierno de llegar a pactos. Nuestra postura es inamovible, quiero ser enfático y claro que no hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado. Pidió respuestas al sistema de justicia, pues dijo que la seguridad ciudadana es un asunto de Estado y que la impunidad es un mensaje perverso para la sociedad. Si los casos por asesinatos no se resuelven, si los asesinos salen libres, todos los esfuerzos que hagan policías y militares serán en vano. Luego de su intervención, los equipos tácticos mostraron sus destrezas y cómo serán empleadas las municiones recibidas. Finalmente las autoridades se retiraron a una reunión del Consejo de Seguridad con el carácter de reservada. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad reconoce falencias en el control de las cárceles. Para evitar el ingreso de armas de fuego, anunció que tienen listo un proceso de 18 millones de dólares para adquirir escáneres y equipo de rayos X. William John con el informe. 14 fusiles, pistolas, un lanzagranadas es parte del arsenal que estaba oculto en los pabellones de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Y pese a que las autoridades aseguran que tomaron el control del centro, no tienen una respuesta de cómo los presos logran ingresar esos artículos. O cuál es el esquema que permite que se mantenga el contrabando dentro de la cárcel. Según Guillermo Rodríguez, director del SNAI, descubrieron escondites dentro de las presiones que llevan mucho tiempo bajo el control de los reos. Pero también que no es desde ahora, ¿no? Cuando ustedes visiten, quizás, oportunidades han pasado, imágenes del centro penitenciario, van a haber infraestructuras que no son construidas en una semana, en un mes, en un año. Infraestructuras que han sido construidas en años. Pero el historial de ingreso de artículos prohibidos no es reciente. En 2019, una falsa ambulancia del Ministerio de Salud ingresó al complejo carcelario. A bordo, mujeres vestidas como enfermeras, congeladores, televisores, armas y licor. En 2021, hubo decomisos en los alrededores de ese centro. Detuvieron a dos hombres que escondían en sacos de yute, fusiles, pistolas, droga, licor y consolas de videojuegos. Rodríguez reconoció que tienen graves falencias y por eso ya está en marcha un proceso para adquirir equipamiento para detectar armas antes de que lleguen a las celdas. Se cuentan los recursos para cerca de 18.700.000 dólares para el tema de escáner. Escáner, rayos X, todo ello. Porque hay que buscar bajar la capacidad que ellos tengan de ingresar armas, aparte de procesos, pero también de tecnología. Y que otro problema está en el personal. Por eso aclara que está en vigencia un programa de compensación por rendimiento para los agentes penitenciarios. Pese a la crisis de inseguridad en Ecuador, el Ministerio del Interior es la cartera de Estado que menos presupuesto ha usado. Apenas el 8.8% en la primera mitad del año. Hay policías en zonas peligrosas que no cuentan con dotación y la construcción de cuarteles intermedios. Para ellos, tampoco se ejecutó. Luisa María Heredia con el reporte. Las cifras del Ministerio del Interior muestran que de enero a junio, es decir, en la primera mitad del año, esta cartera de Estado utilizó solo 8,6 millones de dólares de los 96,9 millones asignados como presupuesto anual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es apenas el 8,8%, convirtiéndose así en la entidad que menos presupuesto ha gastado, pese a la alarmante situación de inseguridad que ha hecho evidentes las carencias de la fuerza pública. En Ecuador hay uniformados asignados a sectores conflictivos que no tienen armas, municiones, ni chaleco, antibalas. Juan Zapata, ministro del Interior desde hace nueve meses, asegura que cuando se entregue todo el equipamiento que le hace falta a la Policía Nacional entre octubre y noviembre, y se pague el valor total de los contratos que en el transcurso de los próximos 15 días se firmarán, el presupuesto se usará. El Ministerio del Interior es una de las entidades que integran el Frente de Seguridad del Gobierno. Allí también está la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Gestión de Riesgos, cada una con su presupuesto. Entre todas suman 3.555 millones de dólares. Solo la policía cuenta con 1.400 millones. Pero el martes, precisamente el presidente Guillermo Lazo especificó cuánto se ha destinado a la compra de implementos. En el momento hemos invertido ya alrededor de 36.5 millones de dólares para equipamiento básico y de protección para los servidores policiales. Hay más promesas pendientes, como la entrega de nuevos patrulleros, que ahora Zapata ofrece para finales de agosto para que ya no se repitan escenas como esta. También el mantenimiento para las unidades de policía comunitaria que fueron vandalizadas entre octubre y noviembre de 2022 y la construcción de 26 cuarteles intermedios en las seis provincias más violentas, con una inversión de 170 millones de dólares. La idea era que allí tengan un espacio para descansar los agentes, que actualmente duermen en áreas adecuadas por el sector privado, por intervención de los municipios. De hecho, el Eximbán de China entregó en el 2019 105 millones de dólares para la construcción de 100 unidades de policía comunitaria hasta diciembre de este año y seis unidades de vigilancia comunitaria hasta marzo de 2024. El contrato se firmó, pero está bajo análisis jurídico. Por tanto, la obra se suspendió. Juan Carlos, Níger es un país de África en el que la Guardia Presidencial dio un golpe de Estado respaldado por el ejército. Se encuentra enclavado en el oeste del continente africano, no tiene salida al mar, como podemos ver, y comparte fronteras con otras siete naciones. ¿Cuáles son? Argelia, Libia, Chad, Nigeria, Benin, Burkina Faso y Mali. Tiene 25 millones de habitantes y la mayoría vive en pobreza y depende de la agricultura. Está atrapado en conflictos internos por la explotación de recursos naturales, específicamente el uranio, del que tiene las reservas más importantes del mundo. Además, los intentos por vivir en democracia han fracasado constantemente. En 63 años, desde su independencia de Francia, en 1960, ha tenido 14 gobiernos, ocho elegidos por el pueblo, pero todos ellos defenestrados por regímenes militares, como lo ha ocurrido desde la noche del miércoles. Manifestantes que apoyan el golpe de Estado quemaron autos y atacaron la sede del Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo, movimiento político del presidente Mohamed Basum, derrocado con apenas dos años en el cargo. La revuelta comenzó cuando la Guardia Presidencial se rebeló contra el mandatario, que fue detenido en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Niamey, la capital, y lo mantienen en custodia. Fuerzas de seguridad aparecieron en un mensaje en directo por televisión, anunciando su respaldo a los insurgentes, según dijeron, para evitar un baño de sangre. Decretaron el cierre de fronteras, suspendieron el funcionamiento de instituciones de gobierno y anunciaron que ahora los militares son quienes lideran esa nación africana. Una vez más, al punto que ese país nunca ha visto una transición de mando entre dos presidentes elegidos en forma democrática. La Unión Africana, Naciones Unidas y la Unión Europea exigen la liberación del presidente. Los militares atribuyen el golpe a la inseguridad y a la crisis económica y social. El país está inmerso en problemas de narcotráfico, migración ilegal y la influencia de grupos extremistas islámicos, celulas terroristas que tienen brazos armados en África. Pero además, en torno a Níger, giran muchos intereses al ser el cuarto mayor productor de uranio y tener una de las reservas más grandes del mundo de este elemento químico-metálico-radioactivo que es explotado por empresas extranjeras. Níger, mientras tanto, se mantiene como uno de los países más pobres en el mundo. Julio es el mes más caliente registrado en la historia de la humanidad. Así lo aseguran expertos de la ONU y la Unión Europea. Advierten que la situación es tan crítica que el mundo pasó a la era de la ebullición global. El mundo no enfrenta una simple ola de calor, sino las temperaturas más calientes registradas en la historia de la humanidad. Así lo aseguran los especialistas de la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea Copérnicus. Con los termómetros marcando más de 50 grados centígrados en regiones de África, Estados Unidos y Europa en las últimas semanas, los científicos dicen que no hay duda de que este mes ha sido el más caliente. Con las altas temperaturas ha llegado una ola de fenómenos naturales como muestra de sus efectos. Incendios forestales en las costas del Mediterráneo. Tormentas en el norte de Europa en pleno verano. Y el mar alcanzando temperaturas tan cálidas en el Golfo de México y el Caribe que ponen en peligro la vida marina. Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la situación es tan crítica que el término calentamiento global se queda corto. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Los expertos advierten que la humanidad está enfrentando el inicio de lo que será la nueva realidad, con un planeta más caliente y, en consecuencia, con más desastres naturales. Rusia se acerca más a Corea del Norte. Autoridades de ambos países se reunieron en un sitio rodeado de armamento. Además, militares y policías permanecen en el perímetro de la penitenciaría mientras inspeccionan los pabellones en busca de daños por cuatro días de enfrentamientos. Autoridades del Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI inspeccionan el estado de los doce pabellones de la penitenciaría del litoral tras cuatro días de enfrentamientos que dejaron treinta y un presos fallecidos. William Young con más de este tema. La presencia militar se mantiene en el perímetro de la penitenciaría del litoral y junto a la policía resguardan los filtros de acceso a ese centro. Esto tras los violentos enfrentamientos registrados entre bandas criminales que dejaron treinta y un presos fallecidos. El gobierno insiste en que retomaron el control. En el interior de la cárcel, Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, recorrió varios de los pabellones. Allí saludó con guías penitenciarios y constató los daños, especialmente en las paredes de las celdas, en patios y áreas comunes, aunque no se informó si estas zonas serán reparadas. En esta imagen se confirma que algunas puertas de hierro fueron blindadas por los presos con cemento para impedir el ingreso de los agentes durante la revuelta. Tras la intervención, grupos de agentes penitenciarios siguen llegando para retomar sus puestos de vigilancia y según información del SNAI, los más de seis mil reos de este centro ya están en sus celdas. Mientras tanto, afuera, los familiares siguen esperando información oficial para confirmar los datos de los asesinados en esta nueva masacre. Las Fuerzas Armadas continuarán con las operaciones de control de armas, municiones y explosivos en las cárceles de Ecuador y han intervenido diecisiete de las treinta y cinco prisiones. El despliegue más importante ocurrió en la penitenciaría del litoral. Paul Romero con el tema. Desde abril, cuando el presidente Guillermo Lazo reestructuró la Secretaría de Seguridad, se incrementó la participación militar en las cárceles del Ecuador. En tres meses se han ejecutado controles de armas, municiones y explosivos en diecisiete de los treinta y cinco centros de rehabilitación social. La presencia militar no ha sido suficiente y los actos violentos continuaron en siete centros penitenciarios. El reciente en la penitenciaría del litoral, donde las Fuerzas Armadas y Policía ingresaron con dos mil setecientos uniformados para retomar el control después de una revuelta en la que murieron treinta y un presos, según la Fiscalía. En otras fechas hubo incidentes carcelarios en Esmeraldas, Cotopaxi, Ambato, Loja, Chimborazo y el Inca en Quito. Estos hechos no modificarán los planes de intervención en las dieciocho cárceles restantes, según el Secretario de Seguridad. Ahora los operativos van a ser consistentes, vamos a estar cada cierto tiempo entrando otra vez. Pero recordemos que también el sistema tiene que ser consolidado. Recién tenemos como tres mil seiscientos agentes penitenciarios, tenemos que llegar a cinco mil. El objetivo del gobierno es concluir el plan integral de intervención en las cárceles antes de noviembre, cuando el presidente Guillermo Lazo termine el mandato. Así existan repercusiones en las calles, como ocurrió en Esmeraldas y Guayaquil. Lo que ellos tratan es de asustarnos, de poner el terror en la ciudadanía. Y eso es, también tenemos una fuerza antiterrorista y hay un decreto. Por lo tanto, no nos van a ganar. Por estrategia y seguridad se mantiene en reserva la fecha de intervención en las cárceles y el número de militares que participarán. Elecciones dos mil veintitrés. Camino a Carondelet. Como Yacu Pérez enfrenta esta campaña, su estrategia política es efectiva, ya sin la fuerza de la Conalle y con un Pachacútic dividido. Patricio Díaz con el análisis. Yacu Pérez es el candidato más conocido entre los postulantes presidenciales, porque participó en el anterior proceso electoral en el cual se disputó el paso a la segunda vuelta con Guillermo Lazo. Volvió a la contienda con la misma estrategia del dos mil veintiuno. Encarnar una suerte de hippie del nuevo milenio con todas sus características. Ambientalista, saxofonista, ciclista, hombre espiritual. Incluso maneja rituales desde el mismo saludo, juntando las manos al estilo oriental o con la solemnidad de los actos del pueblo indígena. Este perfil lo ha construido como parte de su estrategia. Y después de asumir su lado indígena, que lo llevó incluso a cambiar su nombre. Es como la reivindicación del interior. Es como una suerte de Moisés indígena, con todo respeto a mis hermanos indígenas. Porque no es un indígena, digamos. Yacu es un mestizo como cualquiera de nosotros. Podría ser que Yacu Pérez sea este candidato que sí tenía identidad. Ahí el fenómeno interesante es que quizás esa identidad no le basta, porque el contexto es distinto. Su presentación política es diferente. Ya no tiene la solidez de un movimiento ante un pachacuta intimidido. Ni el apoyo de la Conalle, que más bien parece contraponerse a su candidatura. Pero su discurso es ecuménico. Busca unir a todos. Aunque termina no siendo ni de aquí ni de allá. No logra resignificar el anticorreísmo. Eso pudo haberle dado una identidad distinta a Yacu Pérez. Pero Yacu Pérez sigue en su lógica identitaria de la bicicleta, no es cierto, del ambientalismo, en un contexto distinto. Es un hombre que encabeza causas. Sin embargo, me parece que no está aprovechando del todo el tema de la consulta de Yasuní, que debería ser accesorio y funcionar a su campaña. Yo no he visto a Yacu Pérez en ningún espacio, por lo menos, tomar esto como una bandera. A 24 días de la elección, Yacu Pérez mantiene esa estrategia ambientalista. Abierta. Que se constituye en un reto para su candidatura en torno a si ese discurso le será suficiente. Para desarrollar sus actividades de campaña, este jueves, los aspirantes a la presidencia de la República se dispersaron por cinco provincias, la mayoría en la sierra. Francisco Garcés sigue sus agendas. Los candidatos a la presidencia de la República se desplazan por el país y la mayoría de ellos por la sierra. Cinco provincias acogen en estas horas sus eventos. Javier Herbas fue el que más al sur llegó. En Cañar empezó con entrevistas, cerró la mañana con un recorrido por la capital provincial, y luego fue a Soges en donde dedicó la tarde a visitar emprendimientos y conversar con sus dueños, de quienes escuchó sus necesidades. Daniel Novoa, semana seguida, retornó a Manaví para una agenda de dos días. En Tozagua se reunió con campesinos y pequeños productores. Conoció la producción local y la propuesta para usarla para la alimentación escolar, opción que dijo, analizará cuando sea presidente. Luego se movilizó a Porto Viejo y terminó sus actos de campaña en Manta. Luisa González fue a Santa Elena y por segundo día consecutivo prefirió dejar de lado sus recorridos y caravanas. Además de brindar entrevistas, centró su agenda en charlas con el sector productivo de la provincia. Y solo para cerrar la jornada tenía previsto un encuentro con sus seguidores. Yacu Pérez y Bolívar Armijos no informaron de sus actividades de campaña, mientras Fernando Villavicencio empleó toda la jornada para movilizarse a Chimborazo, en donde tiene organizados actos hasta este viernes. Yantopic también dejó durante la mayor parte de la jornada su agenda en suspenso. Llegó a Quito, en donde al final del día asistió a un conversatorio con el sector industrial de Pichincha y ante los miembros del gremio explicó su plan para devolver la seguridad al país, además de reactivar la producción. Otos Onelhosder también está en la capital desde la tarde del miércoles para mantener reuniones con organizaciones sociales y políticas. La Armada del Ecuador dispuso el inicio de un proceso de regularización de las embarcaciones ubicadas en Lagos de Imbabura. ¿Por qué no se realizó antes de que ocurra la tragedia el fin de semana en el Lago San Pablo? Alberto Luna explica los motivos. Los sitios turísticos que ofrecen recorridos en botes no contaban con personal especializado que verifique el estado de las embarcaciones ni el cumplimiento de los protocolos de seguridad, pero según la Armada eso cambiará para evitar tragedias como la que ocurrió en el Lago San Pablo en Imbabura. Se puso en marcha un proceso de regularización para verificar los documentos de las embarcaciones que operan en ese lago y en las lagunas de Yaguarcocha y de Cuicocha. Según el capitán Diego Jaramillo, Imbabura servirá como ejemplo del control para otros sitios turísticos como la Laguna de Colta en Chimborazo. ¿Pero por qué esa regularización no se efectuó antes? Jaramillo asegura que fue porque el reglamento de la ley de navegación recién entró en vigencia en junio pasado. Entonces ya ahora bajo este nuevo marco normativo nosotros estamos ya designando el marco bajo el cual deben regularse estas actividades y deben controlarse estas actividades. No es que se ha aplicado porque ha pasado la tragedia, nosotros ya hemos venido trabajando en este sentido, como te digo es un trabajo interinstitucional, ya hemos trabajado principalmente con turismo, pero esta tragedia nos da una alerta que debemos acelerar este proceso. Todavía no está definido el número de efectivos de la Armada que ejecutará los controles en esos atractivos turísticos. La intención es designar en coordinación con las autoridades locales a comisionados especializados en navegación. Al Ministerio de Turismo le corresponde verificar el cumplimiento del registro de turismo. El fin de semana dos personas murieron y otras dos están desaparecidas por el hundimiento de una embarcación modificada de manera antitécnica. Nadie alertó esa irregularidad. La Armada trasladó a personal del puerto de Esmeraldas para que se encargue de las labores de búsqueda de las personas desaparecidas e investigar las causas del hundimiento de la barcaza. Una sala penal llamó a juicio al exgerente del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil y otras ocho personas por presunto peculado en la compra de insumos médicos durante la pandemia. Pesigranja detalla que el prejuicio es de casi medio millón de dólares. La Fiscalía General del Estado informó que por el presunto delito de peculado fueron llamados a juicio. El exgerente del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, Álvaro Ponce Almazán y otros ocho funcionarios de esta casa de salud por la compra irregular de placas, tornillos y otros insumos de traumatología. Según el fiscal del caso César Suárez, la adquisición de estos dispositivos se realizó en 2020 durante la pandemia. La empresa Bioin, luego de ganar el respectivo concurso, pese a que este prestaba inconvenientes, la Comisión Técnica no observa, lo habilita como proveedor y le termina finalmente asignando este contrato. El expediente fiscal detalla que la operación se realizó por un monto de 645 mil dólares, pero no fueron entregados aproximadamente 500 mil dólares en productos, siendo ese el monto del prejuicio. En la adquisición participaron el gerente, quien autorizó el pago pese a no recibir la totalidad de los insumos, junto a la jefa financiera y su asistente. También los jefes de compras públicas, bodega, un asistente de esta área y un traumatólogo que lideraba la Comisión Técnica de Compra. Tenemos al exgerente, que es el señor Ponce, quien se encuentra con una medida de prisión preventiva y que de acuerdo al movimiento migratorio estaría en la ciudad de Panamá. Según el fiscal Suárez, Ponce Almazán, quien también fue gobernador de Guayas en el gobierno de Lenín Moreno, está vinculado a otro proceso penal por delincuencia organizada como exgerente del hospital Guasmo Sur. El Ministerio de Salud ya implementa la telemedicina. El sistema beneficia a pacientes de la ruralidad con la atención virtual en siete especialidades. Carla Delgado amplía el tema. Para que Osvaldo se atienda con una endocrinóloga, tenía que viajar a Quito. Esta mañana fue distinto. Lo hizo desde un centro de salud de Pacto. Una especialista lo valoró mediante consulta telemática desde el hospital de Calderón en la capital. La cefalea, ¿cuánto tiempo de evolución tiene? Ese es el objetivo de la telemedicina, que ya se implementa en hospitales del Ministerio de Salud y que beneficiará a pacientes de las zonas rurales. Pero no solamente es una consulta en la cual el paciente utiliza un medio tecnológico para comunicarse con el médico, sino que el médico está específicamente entrenado también los dos. El médico familiar en una negalito y el médico endocrinólogo acá tienen un entrenamiento especial para hacer el examen físico al paciente, por ejemplo. Por ahora, seis hospitales de Pichincha, Guayas, Cotopaxi y un centro de salud de Galápagos brindan este servicio. La idea es que paulatinamente se vayan integrando más hospitales. Con este sistema, por ejemplo, se evitó que unos 170 pacientes de Galápagos deban trasladarse a hospitales de otras provincias. En el Hospital de Calderón se ofrece ocho especialidades bajo esta modalidad, como neurología, dermatología y otorrinolaringología. También bajo telemedicina se monitorea a pacientes con diabetes. Desde que empezó el proyecto piloto, solo en el Hospital de Calderón se atendieron a cerca de 200 pacientes bajo este sistema telemático. Turquía está colaborando con la repotenciación de las casas de salud en Guayas. En el Hospital del Niño, en el sur de Guayaquil, se amplió la unidad de cuidados intensivos neonatal. Diego Cuenca describe que así buscan reducir las cirugías represadas. El Ministerio de Salud, junto con el gobierno de Turquía, inauguraron la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil. Con la repotenciación habilitaron 17 camas para atender a prematuros. Pero el 15 de agosto, la capacidad se ampliará con 10 camas adicionales y 8 quirófanos más. Turquía invirtió 150 mil dólares en 4 equipos y la reconstrucción de la infraestructura. Según el Ministro de Salud, la repotenciación se realiza en otros 3 hospitales de Guayaquil para reducir las cirugías represadas a escala nacional. Hasta ahora se han hecho 3.335 de enero a julio, pero con un promedio de 20. Ahora vamos a realizar alrededor de 50. Eso significa que vamos a llegar alrededor de 8.000 cirugías en el resto del año, desde agosto hasta el final. Aunque no hay fecha de apertura, otra de las construcciones en marcha son 4 quirófanos y 44 unidades de cuidados intensivos en el Hospital Universitario en el norte de la urbe. Además, el Hospital Montesinaí culminará el año con mayor capacidad de atención. Pasará de 100 a 491 camas operativas. Ya contrataron a 790 profesionales de la salud, pero hasta noviembre habrá 740 más. Al volver, enormes drones serán usados por bandas para ingresar armas y droga a la penitenciaría del litoral. ¿Cuántos detenidos de jueces de comiso sigan en sintonía de Coaviza? Durante un operativo en Guayaquil y Durán, la policía decomisó tres drones capaces de cargar armas y varios kilos de droga. Según los agentes, estos equipos serán usados para abastecer a los presos específicamente de la penitenciaría del litoral. Luisa María Heredia con el informe. Son equipos altamente sofisticados, generalmente utilizados para tareas agrícolas. Su capacidad de vuelo es de hasta 5 kilómetros y con algunas modificaciones pueden transportar cargas de hasta 30 kilos. De hecho, una banda que estaría vinculada a una red de narcotráfico. Según la policía, los usaba para meter cocaína y armas a la penitenciaría, centro carcelario de Guayaquil, en el que el sábado inició una matanza precisamente después de que reos vieron sobrevolar drones sobre algunos pabellones. Iban a ser enviados a esta causa, pero gracias a la intervención de la Policía Nacional hemos evitado que estos drones se pongan en funcionamiento. Los tres drones, valorados cada uno en 15 mil dólares, ya están en manos de la policía. Fueron incautados en un operativo ejecutado por la Unidad Especial de Antinarcóticos la madrugada de este jueves, en Brisas de Santay, en Durán y en la Vía La Costa. Se detuvo a cinco hombres, de entre 16 y 34 años, entre ellos un agente penitenciario de la cárcel de Lago Agrio, que esta semana debía presentarse a trabajar en la cárcel de Guayaquil. Ya antes la policía ha encontrado drones en poder del crimen organizado. En abril pasado, por ejemplo, en un allanamiento en la comuna Zapotal, provincia de Santa Elena, se encontró uno con capacidad de dos horas de funcionamiento que no perdía conexión al sobrevolar el mar. En poder de un extranjero que se hacía pasar como agente del FBI. En septiembre de 2021, en cambio, la cárcel regional, ubicada también en Guayaquil, fue atacada por drones. Hubo tres explosiones. Restos de los artefactos cayeron al patio. Un guía penitenciario conversó con Televistazo y advierte que el control de las cárceles lo tienen las mafias desde hace cinco años. Afirma que las armas entran incluso por la puerta grande de las prisiones. Carla Delgado con los detalles. Es guía penitenciario desde hace 16 años. Dice tener claro el panorama de lo que sucede adentro. Asegura que desde hace cinco años el control de las prisiones es de las mafias que buscan el dominio carcelario. Por lo que los servidores del cuerpo penitenciario tienen limitadas sus funciones. Por ejemplo, nosotros ya no podemos ingresar a pabellones salvo que los líderes de las GDO nos autricen. No se realiza ya lo que es un conteo o una toma de lista correctamente de los privados de libertad. Haciendo alusión a que los líderes son quienes deciden inclusive qué servidor del cuerpo penitenciario puede ingresar a tal o cual pabellón. Indica que, por ejemplo, los cabecillas son los que definen qué presos salen a recibir visitas y hasta deciden sobre sus trámites judiciales. Sabiendo que la diligencia judicial es algo... es un proceso, ¿no? Que no se podría cortar el derecho a la defensa de cualquier persona. Pero acá ellos también deciden esa parte. O sea, si sale o no sale un privado de libertad, por ejemplo, a dar subversión o a cualquier diligencia que Fiscalía convoque. Dice que los guías penitenciarios no solo perdieron funciones, también sus espacios físicos. Estos eran puestos de servicio para cuidar, custodiar, vigilar, resguardar el CPL. Pero, como digo, lamentablemente las últimas veces que hemos querido tal vez hacer la intención de ocupar estos puestos o tratar de controlar esto, hemos sido amedrentados con armamento. Pero ahora ya no, nosotros estamos fuera de los pabellones. ¿Cómo y por dónde ingresan las armas? Las armas ingresan por los filtros sin importar la hora. Puede ser en la mañana, tarde, noche. Aunque recalca que quien maneja los filtros penitenciarios es la Policía Nacional. Dice que donde abunda dinero, es fácil corromperse. Y actualmente dentro de las GDO se manejan cantidades exorbitantes de dinero. Si es que hay ingresos de fusiles y eso son varios fusiles, son cantidades exorbitantes de dinero. Estaríamos hablando inclusive de que pasarían hasta los 100 mil dólares. Hay compañeros, hay servidores militares, servidores policiales, o cualquier persona en el mundo que tenga un poquito de necesidad económica o algo parecido, pues se deja manipular. Cree que los delincuentes no temen a ser recluidos porque adentro de la cárcel lo tienen todo. Se encuentran con juegos, se encuentran con discotecas, piscinas, hasta gallos, gallos de pelea. Y que mientras eso no se limite, nada adentro cambiará. En Manta se instaló el Comité de Operaciones Emergentes que permanecerá activo mientras dure el estado de excepción decretado por el Ejecutivo donde se incluye a la provincia de Manaví. Este es el primer cohe cantonal de Manta que lidera Marciana Valdivieso en su segundo día como alcaldesa de la ciudad Manaví que sepultó esta semana a Agustín Intriago, burgo maestra asesinado cuando visitaba el barrio 15 de septiembre. El Comité de Operaciones de Emergencia quedará activo mientras dure el estado de excepción donde se incluyó a Manaví. Se resolvió pedir apoyo logístico a la gobernación para el cumplimiento de los operativos. Hago un llamado a la unión y que trabajemos con valentía para que la paz, el orden y la seguridad reine en nuestra ciudad. Además, se coordinará el apoyo del municipio con la policía cantonal que ya recibió refuerzos en sus filas. El cabildo de Manta retomó la atención al público mientras la seguridad en las instalaciones aumentó. En 10 días, el organismo evaluará los avances de las resoluciones adoptadas. En los ríos, los crímenes continúan pese al estado de excepción. La víctima más reciente es un policía asesinado en ventanas. El comercio en toda la provincia se ha visto afectado debido a los hechos violentos. Cuatro días lleva la provincia de Los Ríos en estado de excepción, medida que no ha frenado la violencia en las calles. La víctima más reciente fue el cabo primero de policía Jefferson Vera, de 35 años de edad, que fue asesinado cuando esperaba un bus para viajar desde Ventanas hacia la terminal terrestre en Babaoyo, donde laboraba. De acuerdo al jefe del distrito Ventanas, Darío Álvarez, el agente había denunciado que sus redes sociales fueron hackeadas para estafar a conocidos y ahora investigan si esto tiene relación con su crimen. Durante el día, en lugares céntricos de Ventanas, como la calle 10 de Agosto, los uniformados están sin pistolas. En esta misma zona conocida como el casco comercial, donde hay al menos 60 locales, los propietarios aún no han dejado de abrir sus puertas, pero han reducido sus horarios de atención de 8 de la noche a 4 de la tarde. La misma situación se vive en el centro de la capital de Los Ríos, en Babaoyo, donde cerca de 70 negocios ya no atienden en la noche. La Corte Constitucional emite una sentencia que regula las polémicas acciones de protección presentadas en cualquier cantón. Detalla tres condiciones que se deben cumplir para acudir al juez de cada localidad, informa Jacqueline Rodas. Por unanimidad, la Corte Constitucional emitió una sentencia que limita el abuso de las acciones de protección, luego de los polémicos casos resueltos por jueces de Manglaralto, Balsas, Yahuachi o Babaoyo, a donde han acudido políticos, autoridades, sentenciados por narcotráfico y más condenados para obtener beneficios. Los magistrados tomaron como base una acción presentada en sucumbíos por una persona que vive en Quito y denunció una supuesta violación de derechos ocurrida también en la capital. Esto ya no se podrá hacer. La Corte ahora establece tres condiciones. Demostrar que la presunta víctima vive en la misma provincia del juez, una relación familiar o vínculos laborales en la localidad donde esté la dependencia judicial a la que acude. Además, la Corte Constitucional llamó la atención al abogado que patrocinó esta causa y remitió el expediente al Consejo de la Judicatura para una posible sanción. Gracias a acciones de este tipo, por ejemplo, está libre Jorge Glass a quien un juez de Santo Domingo concedió medidas cautelares. Salió de prisión el cabecilla de los Lobos Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, por un recurso presentado ante un juez de Flavio Alfaro o Daniel Salcedo, a quien liberó un juez de Paján. Precisamente el ex juez de Paján, Simón García, quien liberó a Daniel Salcedo y a otros presos con acciones de protección, enfrenta un segundo proceso penal por prevaricato. Hoy la Fiscalía le formuló cargos ante la Corte de Manaví. Este jueves la Fiscalía formuló cargos en contra de Simón García, quien como juez de Paján en Manaví tramitó y aceptó una acción constitucional de un preso que estaba en la cárcel de Turi, en Azuay, y ordenó su libertad. Se trata del mismo funcionario que en diciembre de dos mil veintidós concedió un recurso similar y liberó a Daniel Salcedo, pese a sus condenas vigentes. El presidente de la Corte Provincial de Manaví dictó medidas en contra de García, tiene prohibición de salida del país, presentación periódica y se incautaron sus bienes. Pero el proceso penal que le acaban de abrir no es el único. Enfrenta un segundo caso por el mismo delito, prevaricato, es decir, por fallar en contra de la ley que está más avanzado. El próximo diez de agosto tendrá audiencia en Porto Viejo para decidir si lo llaman a juicio. En su historial, además, constan otras causas. Registra una detención en dos mil veinte por conducir en estado de embriaguez que le valió treinta días de prisión y un juicio por falsificación y uso de documento falso del que fue sobreseído. Simón García ingresó a la función judicial en dos mil quince. El Consejo de la Judicatura lo destituyó. Al momento se desempeña como abogado particular mientras se defiende de los procesos penales en su contra. Si se lo encuentra culpable, podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión. El Consejo Nacional Electoral se vio obligado a adelantar la fecha del simulacro de elecciones. Los técnicos del organismo preparan las acciones para probar este sábado los sistemas y conocer los tiempos aproximados en los que se tomarán los comicios el veinte de agosto. En el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral constaba que el primer simulacro general de elecciones se realizaría este domingo treinta de julio. Pero una competencia ciclística que se realizará en Quito complicará la movilidad en la ciudad y por eso la autoridad electoral decidió adelantar el simulacro para el sábado. Para ello los kits técnicos que constan de computadoras portátiles escáneres y equipos de transmisión de datos llegaron la semana pasada a cada provincia y deberán ya estar operativos antes del fin de semana para el simulacro. El CNE piensa el sábado tener activo el cincuenta por ciento del personal que participará en las elecciones es decir unas veinte mil personas entre ellos coordinadores de mesa normalmente uno cada tres juntas receptoras de voto coordinadores de recintos y personal técnico en cada provincia la intención es replicar las condiciones del día de las elecciones probar el funcionamiento de las juntas receptoras del voto y la operatividad de todos los sistemas a emplearse como el de digitalización de actas así como el de transmisión y publicación de resultados en el simulacro también se pondrán a prueba los sistemas de atención de emergencias en caso de que deban actuar el día de los comicios el resultado del ejercicio permitirá al CNE evaluar la complejidad del proceso y determinar el tiempo que le llevará a dar a conocer los resultados oficiales las redes sociales siguen siendo protagonistas en esta campaña electoral cada candidato maneja un plan propio para difundir sus mensajes y así sumar seguidores no todos los candidatos están igual de activos todos los días en todas las redes hoy por ejemplo Jan Topic fue el que más contenido publicó en cada una de sus cuentas lanzó una campaña que consiste en varios videos de personas que cuentan su rutina diaria y que terminan con este mensaje común soy como Jan Topic así que una combinación de atención Otosone Holster ha subido a sus redes un par de publicaciones son de sus reuniones más recientes una con el gremio de artistas y otra con un grupo de jóvenes que hablan de la importancia de la salud mental quisiera saber cuando estés ahí en la presidencia cómo nos vamos a poder ayudar a nosotros a combatir Luisa González comparte el protagonismo de sus redes con Rafael Correa publicó un video que habla de la seguridad en el gobierno de Correa y hasta una pieza publicitaria del primer Correa Móvil el que el expresidente usó en su campaña del 2006 Fernando Villavicencio se ha centrado en sus recorridos de campaña y en publicaciones que individualmente van contando su plan de gobierno hoy Jaco Pérez usó su cuenta de Instagram no sólo para publicar videos de su campaña que sí lo hizo sino también para poner una foto junto a su pareja Manuela Pic e invitar al lanzamiento de un libro escrito por ella Daniel Novoa que suele unirse a las tendencias y publicar videos jocosos ha mantenido la sobriedad en sus redes durante las últimas horas y se ha limitado a subir propuestas y recorridos de campaña Bolívar Armijos en cambio sí escogió hoy la diversión y Javier Herbas ha tenido poca actividad en redes apenas un video de su recorrido por Cotopaxi y una explicación de por qué quiere alcanzar la presidencia de la república es inconcebible que hay ecuatorianos ¿por qué quiero ser presidente? en Ecuador la educación enfrenta problemas como el presupuesto deserción escolar e incluso irregularidad en los planteles y también la inseguridad ¿cómo solucionará esto y otros inconvenientes el candidato que alcance la presidencia de la república? a pesar de la insistencia de Televistazo la postulante Luisa González no participó en esta ronda de preguntas escuchemos a los demás aspirantes a Carondelet Educación En educación primero vamos a garantizar a los niños y jóvenes de este país del sector rural principalmente el acceso gratuito a internet en la renegociación de estos contratos con las compañías Claro y Movistar Segundo por primera vez educación gratuita y libre acceso e ingreso de los jóvenes a las universidades públicas a los jóvenes estudiantes les voy a garantizar la posibilidad de estudiar y trabajar de forma simultánea y saben que por primera vez el gobierno no se va a meter en la gente en la cabeza de la gente son los jóvenes los que van a decidir qué carrera estudiar libre ingreso a la universidad la creación de universidades en Santo Domingo de Los Sáchiras la península de Santa Elena y otras garantizar el libre ingreso a las universidades y para eso parte del dinero que no se gastó en el pago de los asambleístas vamos a destinarle para que vuelvan por lo menos los primeros 100 mil estudiantes a la universidad además vamos a reformar el pensum de estudios vamos a eliminar el burocratismo que existe ahí para nuestros docentes y vamos a darle estabilidad laboral a los maestros tanto de primaria de secundaria y de universidad en orden primero todo lo que son niños de 5 18 años vamos a tener las tres alimentaciones para todos los 4.3 millones de ecuatorianos que caen en esa arista esto para evitar que caigan en manos de reclutadores de grupos delictivos porque se han abusado por estos grupos delictivos también a todos estos niños les vamos a entregar 1.5 millones de tablets para que no tengan que compartir un niño tres libros entre tres niños un libro y libros que ahorita tienen tres, cuatro años entonces vamos a darle una tablet para que tengan todo el contenido digital para todo el grupo estudiantil de carreras universitarias tenemos ahorita una brecha de aproximadamente 70 mil estudiantes que no puedan ser universidades vamos a armar un proyecto masivo de educación en línea para por lo menos atener a 40 mil estudiantes de esa población y tres para el grupo de adultos que ahorita no tienen carreras profesionales vamos a trabajar con la CETEC para capacitarlos y darles empleo digno deben existir guarderías a nivel nacional porque también hay mucho padre y madre joven que necesitan salir a trabajar no tienen donde dejar a sus niños tiene que haber alimentación y nutrición a nivel nacional dos comidas desayuno y almuerzo de esa manera vamos a combatir la desnutrición crónica infantil y vamos a quitarle un peso a las familias ecuatorianas y en la educación superior tenemos que abrir la certificación a docentes para que pueda haber también opciones telemáticas sistemas duales y escuelas técnicas para que no haya todos los años 200 mil jóvenes que no consigan un cupo para estudiar bueno tenemos que recuperar una educación en valores si hablamos de educación básica si hablamos de educación de bachillerato hay que generar recuperar los colegios agropecuarios recuperar los colegios tecnológicos y si hablamos de educación superior permitir que nuestros jóvenes no migren no se vayan generando oportunidades para que puedan acceder a la universidad en este momento cada año en promedio estamos dejando 210 mil jóvenes en abandono de educación y de trabajo porque graduamos 300 mil cada año para solamente 90 mil cupos en universidades públicas y privadas para eso también tenemos que hablar de educación superior tecnológica desayuno y almuerzo escolar para los niños implementar en el pénsul educativo el inglés y que tengan la gratuidad de uniformes zapatos y también tecnología vamos a entregar tables a todas las escuelas y colegios para que los niños ya se inserten a la tecnología vamos a pasar de la tiza y el pizarrón a la tecnología para que nuestros niños puedan estar a las alturas de los tiempos actuales primero replantear el modelo pedagógico necesitamos un modelo pedagógico que esté de acorde a los nuevos desafíos globales con capacidad de resolución de conflictos desarrollo de pensamiento crítico y educación en valores adicionalmente creemos que la educación pública debe de ser bilingüe eso le abrirá puertas en todo el mundo a nuestros jóvenes no solo para estudiar sino también para trabajar inclusive quedándose en su país de forma telemática pero abriendo sus oportunidades de empleo y tercero a nivel de educación superior se necesita no solo aumentar cupos con mecanismos tecnológicos y modalidades virtuales y semipresenciales sino también trabajar en mejorar el acceso y el acceso a becas sobre todo mañana en la quinta entrega de ¿Por qué? quiero ser presidente los candidatos expondrán las soluciones que plantean en el sistema de salud pública además los déficit de insumos y medicinas casi el noventa por ciento de los ecuatorianos considera que el sistema democrático no funciona la mitad cree que un modelo autoritario se justificaría si se solucionan los problemas del país estos son algunos de los resultados que arroja un estudio regional de la organización Latino Barómetro en Ecuador sus habitantes creen menos en la democracia que antes un estudio desarrollado por Latino Barómetro en diecisiete países consultó qué tan insatisfechos están con la democracia Ecuador ocupa el segundo lugar en descontento con un ochenta y siete por ciento y eso tiene sus motivos señala el politólogo Santiago Basave y en la medida que el estado y los gobiernos no cumplen con las obligaciones básicas que tienen la gente evidentemente no sólo tiene una desafección con el gobernante por sí mismo sino con el sistema como tal con el régimen democrático séptimo entre diecisiete países está Ecuador cuando se pregunta a sus habitantes si les importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si eso fuera garantía de que va a resolver los problemas un cincuenta y ocho por ciento dijo que no tiene inconveniente y esa suerte de afinidad por los autoritarismos es algo que ha estado presente desde hace tiempo esta recesión de la democracia se sazona con el desplome de la imagen de los partidos políticos después de Perú y Panamá Ecuador es el país donde más se considera que las organizaciones políticas no sirven para mayor cosa un ochenta y cinco por ciento se pronunció en ese sentido y desde el análisis se apunta que a los partidos además no les interesa cambiar esa conducta no le quedan muchos daños al país me parece que para que surja un postulante un candidato totalitario extremista extremista de izquierda o de derecha y que al final la gente harta con tedio de todo termine aceptándolo como una opción para ver en qué medidas se puede mejorar todo esto todo esto mientras los personalismos opacan y apocan a las organizaciones políticas que se supone que son las encargadas de aterrizar el concepto de democracia en los territorios pero se sabe que estas solo existen en tiempos de elecciones no es un doblaje para una película pero si escenas que podrían estar en un rodaje de acción estos profesionales realizan maniobras arriesgadas que cortan la respiración a cualquier observador en cada escena se podrían estar jugando la vida el video publicado en la cuenta no context humans en twitter tiene 3 millones de visualizaciones y más de 36 mil likes hasta que escampe y con una sabiduría que se antoja casi ajena estos venados se refugian bajo techo junto a las personas algo que podría ser parte de un cuento la escena surrealista ocurrió en Nara Japón mientras un diluvio caía en esa zona el video colgado en twitter tiene 1.3 millones de reproducciones manos a la obra y la habilidad está precisamente en los dedos que hacen maravillas con estos pequeños títeres que se mueven al son de ritmos populares y visten como personajes de una gran metrópoli el video publicado en la cuenta de legion dance studio tiene 7.5 millones de reproducciones ella es un fenómeno cautivador es fuerte es precisa y es bella de cabeza con un arco muy pesado y una flecha en los pies ella realiza un disparo digno de misión imposible orisha kelly es una arquera internacional que tras su hazaña sonríe el video publicado en su cuenta de instagram tiene más de 300.000 reproducciones y 25.000 ellos saben que lo que hacen con la marimba arranca aplausos así interpretan melodías como la famosa canción de misión imposible imagine un clásico de john lennon y un ritmo tropical estos artistas son de bélgica y tocan maravillosamente la marimba que es de áfrica y de esmeraldas los hermanos tomás y lauren cuelgan sus maravillosas travesuras en su cuenta de instagram marine bros cada video tiene miles de reproducciones recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web www.ecuavisa.com ecuador ecuador tiene más de dos millones de usuarios de tarjetas de crédito y débito mientras otros países buscan cambiar de tecnología para los pagos el sector bancario de ecuador responde que falta para esa transformación como indica Diana Bermeo Estados Unidos avanza en el reemplazo de las tarjetas de crédito y débito físicas por otras tecnologías como chips o el uso de celular para activar el data fast incluso se ha establecido como plazo el 2033 para que el dinero plástico desaparezca totalmente en ecuador el escenario es otro las tarjetas de crédito no se dejarán de utilizar por ahora según la asociación de bancos privados porque se necesita que las instituciones financieras implementen el servicio y que los locales comerciales estén en línea para brindar esta alternativa de pago mediante aparatos tecnológicos en el país hay 2 millones de tarjetavientes que en el 2022 tuvieron consumos por 18.6 millones de dólares de las instituciones financieras que son parte de las o bancas solo dos están incursionando por el momento en aplicaciones que convierten el teléfono celular en una tarjeta de pagos para que se concreten todos los bancos privados del ecuador también depende de empresas mundiales ¿por qué los bancos no pueden hacer esto más rápido? porque dependen de que Apple Google entren al mercado ecuatoriano y difundan esta tecnología así como las franquicias Visa Mastercard American Express permitan que pueda la banca local incluir dentro de esta tecnología este tipo de pagos las transacciones las transacciones por canales digitales en el 2022 aumentaron en 63% comparado con el 2021 en el último año se realizaron 929 millones de transacciones en el ecuador de estas el 48% fue digital mediante diferentes mecanismos aplicaciones y banca móvil aguacate que se produce en ecuador llegará por primera vez a Estados Unidos luego de una larga negociación Diego Cuenca informa que las exportaciones beneficiarán a 11 mil personas tuvieron que pasar 10 años para que Estados Unidos autorice el ingreso del aguacate que se cultiva en ecuador una noticia que beneficia a 11 mil personas que trabajan en la cadena productiva en 9 provincias del país donde por ahora hay 1300 hectáreas que están acreditadas para exportar esa fruta al mercado norteamericano así lo explica uno de los 160 productores Estados Unidos será el noveno país que consumirá aguacate ecuatoriano porque otras naciones de Europa y Asia ya reciben la fruta cuyas exportaciones dejaron ingresos por más de un millón de dólares el año pasado según Agrocalidad la apertura de este mercado motiva a que nuevos agricultores expandan sus áreas de cultivos porque en todo el país hay 6 mil hectáreas de las cuales el 78% es cosecha para el consumo local las expectativas han sido muchísimas han sido amplias y eso ha hecho que los productores comiencen a invertir en su cultivo comiencen a mejorar a tecnificar el cultivo las autoridades agropecuarias ahora buscan abrir nuevos mercados en países de Latinoamérica para posesionar el sabor del aguacate ecuatoriano no 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 Gracias.